Música Estamos aquí con nuestro amigo Fer de Los Dibos de Santa que ya tiene como 80 videos que no sale ¿Por qué no lo hago mi Fer? Por pedos personales pero ahí andamos estuvo en el bote un tiempo entonces apenas salió no quiso decir, no quiso decir pero estuvo encerrado un rato Vámonos Amigos, camaradas, ¿cómo están? Paseando sabadito a gusto muy padre en el encierro esto hoy estamos cruzando la ciudad hacia el norte porque nos vamos a echar un desayunito acá en Zacatecas, en Moyagua unas ricas burritas deliciosas que son pero más que las burritas y lo bonito del lugar es el paisaje del camino el disfrutar hoy traemos un invitado al grupo de Los Dibos de Santa el buen René su amiga Jessica nos acompañan allá atrás al rato al rato veremos cómo andamos hoy me tocó estar de punta hoy venimos de punta aunque aquí en la ciudad es complicado conservar la formación ordenadamente porque pues hay mucho mucho tráfico de coches de repente es complicado mantenernos juntos pero tratamos de hacerlo así bueno pero al menos vamos juntos ya agarrando carreteras a la salida y respetaremos nuestra nuestro orden de rodar pero como verán allá atrás vienen mis compañeros viene Estrella Selvas el buen René Jessica Charlie y Rana Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo do Chisme En ción un saludo un saludo Sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al cruzar este condominio nos ayuda a salir directamente a la carretera libre a Zacatecas. Esta cruza la barranca de Huentitán con hermosos paisajes y eventualmente nos llevará a nuestro destino que es Moyagua, Zacatecas. Muy bonitos paisajes por cierto. Gracias por ver el video. Que cosa tenemos ahí arriba, que barbaridad. Esta zona es parte de la barranca de Huentitán. Estamos al norte de la ciudad de Guadalajara. Entonces estamos bajando para cruzar precisamente la barranca. Eso nos da pie a después de subir, entrar a la zona de Zacatecas. Después ya se hace el camino regular. Pero mientras bajamos y vemos estas bellezas que son sensacionalmente verdes, bonitas. Porque la temporada es la indicada para ver esta vegetación tan hermosa, verde. Oigan, déjenme presumirles. Déjenme presumirles si ya vieron mi parchecito que traigo acá. Este de aquí, acá por aquí. Este merengues. ¿Qué tal? El parche de Herculano Biker. Quiero dar un agradecimiento a mi amigo y mi hermano de Hijo de Santa, Emanuel. Que me lo diseñó y me lo regaló. Buen detalle. Ya le hice por ahí un pedido a ver si imprimimos varios para regalarles a algunos de ustedes. A ver cómo le hago, porque. Pues yo sé que todos ustedes están fuera de, lejos, algunos lejos de aquí, otros no tanto. Pero bueno, para eso están los correos y para eso están las paqueterías. Ya veremos la forma, pero bueno, con gusto veo la forma de obsequiarles a algunos de ustedes el parquecito. Por si lo quieren, si lo quieren portar en su chaleco, o en su chamarra, o en su mochila. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado, camaradas? ¿Todo bien? ¿Cómo van sus rodadas? Hay un par de, no un par, ya son varios camaradas que me han escrito y que me dicen que ya, que ya se compraron. O ya están por comprarse esa maldita moto. Entonces, me da mucho gusto saber que se están animando. Bueno, en el momento que estoy grabando este video, recién fue el evento de Tres Marías, ahí en Ciudad de México, de los motociclistas. Que tuvieron ese fatal, esos motociclistas que tuvieron tres accidentes fatales. Y me han pedido mi opinión, les voy a dar mi opinión, y es muy simple. Deja ponerte en contexto. El pasado 15 de agosto del 2021, hubo un fuerte accidente en la carretera entre la Ciudad de México de Cuernavaca. Causado principalmente por unos motociclistas que iban a muy alta velocidad, entre 200 y 250 kilómetros por hora. Causando la muerte de al menos 7 motociclistas y 13 personas accidentadas. Desgraciadamente, y es muy triste saber que un hermano motociclista pase por esas circunstancias, de verdad debe ser muy, muy, muy lamentable. Pero la verdad es de que, no debieron ir a esa velocidad, porque la autopista para empezar no es para andar a esas velocidades. Y automáticamente, al exceder los límites de velocidad establecidos en las carreteras, en las autopistas, automáticamente te metes en la zona de peligro. Y de las probabilidades de que esas cosas sucedan, por supuesto que aumentan. No quiere decir que no puedan pasar a velocidades menores. Pero la verdad es que cuando ya viajes a 200, 250 kilómetros por hora, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Ahí están las consecuencias. Y bueno, pues, si eso de alguna manera te da miedo, te hace pensártela en comprar una moto, pues qué lástima. Porque esto es un deporte o una afición sumamente bonita, disfrutable, placentera, pero también peligrosa, ¿no? Digo que no, vean la velocidad que vamos ahorita, ahorita vamos a 60, 70. Obviamente, porque vamos en una zona de curvas, en las autopistas, carreteras, y aún así existe el peligro de volvarnos. Nos paramos tantito porque mi compañera se entumió, la compañera de René, Jessica. Entonces está como que estirando un poquito. Se está estirando porque... ¡Hazla así, mira Jessica! No está acostumbrada, entonces evidentemente se siente un poquito entumida. ¡SUScríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Entenderían el circo que es venir para que salgan las tomas tan bonitas pero ¿sabes qué? vale la pena cada foto, cada imagen cada toma vale muchísimo la pena rico día no hay sol, está sabroso sabrosito, ahorita estoy sudando porque ya se imaginarán que me la paso subiendo cámaras bajando cámaras, cambiándoles pila en fin, es todo un show es todo un circo pero créanme que vale la pena quiero mandar un saludo a toda la gente que nos sigue que sigue el canal, que se suscribe muchas gracias amigos es un placer tenerlos de compañeros en estas rodadas créanmelo, para mí es un verdadero placer toda la gente que está apareciendo ahorita en pantalla como les digo cada vez no puedo, no puedo a veces poner a todos pero trato de poner a los algunos aunque sea y que no se quede así ok 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 la vida es para disfrutarse camaradas amigos hay que rodar hay que disfrutarlo te mando un gran saludo te mando un gran saludo crees que me acompañaste en este paseo cortito pero muy agradable acá por Nollagua, Zacatecas y las burritas estuvieron deliciosas yo me comí una de chicharrón y otra de lengua en salsa verde muy buenas te quiero mandar un gran saludo acuérdate de rodar con seguridad de verdad de verdad lamentable pasaron los hermanos Valles en la carretera Cuernavaca de México y esperemos que no volvamos a tener de ese tipo de noticias jamás haz tu parte, yo hago la mía manejemos con precaución, con cuidado no hay que correr hay que disfrutar hay que ir a una velocidad que que sea disfrutable y segura tanto para ti como para la gente que va contigo o la gente que está adelante o atrás de ti la vida es muy corta camarada como es muy corta y acuérdate que ya es momento el día llegó es hora de romper ese cochinito e ir y comprarte ya esa maldita foto cómpratela amigo disfrútala elige la que sea de tu agrado la que te alcance los bolsillos siempre con seguridad mucha responsabilidad te mando un abrazo y vamos a disfrutar vámonos y 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